Y no dejamos el fútbol porque el Estadio Municipal Nuevo Mirador acogió este pasado fin de semana los dos partidos de play-off de ascenso a la segunda división, protagonizado por el Badajoz y el Athletic Club B por un lado y el Sabadell y Atlético B por otro. Tanto pacenses como catalanes consiguieron pasar la ronda tras imponerse en dos partidos que tuvieron que decidirse por los puntos de penalti. Dentro de los play-off express, que debido al coronavirus se están celebrando en varias sedes, como es la Algecideña, ambos equipos pasan de ronda y se encuentran en la siguiente fase, entre ellos el Badajoz, que pertenece al grupo cuarto de la segunda división B, donde juega el Algecideñas. Por otro lado, el Cartagena ya ha ascendido a la división de plata.